Vale, y ahora ya, pues ya, cuando queráis, ¿vale? El diseño y propósito de la normalización de la pena privativa de la ley en el siglo XXI, es eso. Voy a pasar a presentar a Antonio Pedro Dores y luego dejaré la presentación de Marco y después haremos la transición. Antonio Pedro Dores, doctorado en Sociología, profesor universitario, coordinador nacional europeo de las prisiones, activista de los derechos humanos de las prisiones, a pesar de que en este momento está retirado, por así decirlo. Es autor de varios libros, como Secreto de las Presiones, Trato Social Real y Reeducar el siglo XXI. Es también autor del blog Interpretación del Imperio. Paso la palabra a Antonio Dores para que presente su comunicación. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Buenas tardes, buenas noches, donde estén. Les quiero agradecer la invitación que me han hecho. Hola, Marco, amigo y colega con quien hemos trabajado eventualmente. Este tema que traigo es el pensar los derechos humanos en una perspectiva histórica de futuro. La idea es que un día el imperio y los sacrificios podrán ser evitados. Y cuál será el papel de los derechos humanos en ese trayecto, para ese objetivo, en esa historia de futuro. Mi intervención será en torno del comentario que yo mismo he hecho de la... La teoría de sistemas y el pragmatismo. En que yo no estoy de acuerdo con la llamada del simposio y ese comentario que voy a seguir en esta presentación. Voy a agregar las ciencias sociales, derechos humanos, derechos humanos, derecho criminal, la naturaleza humana. Son los temas que van a orientar mi intervención. Creo que es muy positivo en el texto llamado al simposio el destaque que es dado por un lado a la libertad, a los derechos políticos. Por otro lado, al derecho de la naturaleza, al conocimiento de la necesidad de la supervivencia de todas esas especies y de las nuevas especies que están en causa en ese momento histórico. Por causa de lo que llamamos el antropoceno, la época histórica, geológica en que entramos, en que existen riesgos reales, grandes transformaciones ambientales para la vida humana, para la vida de cada uno. La verdad, nuestra libertad, debe ser conciliada con nuestra supervivencia. La verdad, nuestra libertad debe ser conciliada con nuestra supervivencia. Yo creo que la teoría de sistemas tiene puntos positivos, pero también muchos defectos. Los vamos a enumerar, la separación de los sectores de la vida como si fueran estanques y separados. La separación de los sistemas entre ellos, la separación de los subsistemas entre cada sistema entre sí. Esa separación es mala para el pensamiento que debemos tener para pensarnos el futuro. Yo creo que el futuro, de una manera, de una forma ecológica, de una forma que la naturaleza y la humanidad se sientan bien una con la otra. Para resolver estos problemas que nuestra civilización nos coloca, el pragmatismo, no todo el pragmatismo, pero el pragmatismo de los derechos humanos, me parece una perspectiva útil. Y por eso no acompaño la idea de reducir el pragmatismo al neoliberalismo, al pragmatismo neoliberal. Entiendo que vale la pena usar el pragmatismo de otra forma, y eso es necesario y positivo para el futuro que yo deseo anti-imperial y anti-sacrificial. Un otro comentario a propósito del texto de la llamada del simpósito se prende con el hecho de no haber historia en ese texto. El tiempo, la temporalidad, la consideración de la evolución de las cosas, de la naturaleza, la vida social, las personas. Es decisiva para que se compreenda cómo podemos tener esperanza en el futuro, el futuro inmediato y el más lontano. Hablamos de derechos humanos y por eso yo contrapongo la idea que el derecho del enemigo, el derecho del enemigo es un derecho punitivo, es un derecho sacrificial. Es un derecho en el que se escoge quien será sacrificado de varias formas para que la misión imperial de dominio, de explotación pueda continuar. El derecho del enemigo es una representación radical, lo puede decir, de lo que son las intenciones del imperio, de la lógica imperial, de discriminar quienes son los beneficiarios de quienes es sacrificado. En ese proceso, en nuestra sociedad y civilización, los derechos humanos pueden ser vistos, pueden ser entendidos en la perspectiva antiimperial y antisacrificial. Los derechos humanos son antisistémicos. Los derechos humanos no se pueden separar entre ellos. Los derechos humanos son interdependientes. Y en ese sentido, me parece que la teoría de sistemas que separa las mujeres de los niños, los migrantes de los pueblos, los encarcerados de los trabajadores libres. ¿Quién hace? ¿Quién hace esa separación? La teoría de sistemas nos pone en error. En verdad, no solo la naturaleza y la especie humana están interligadas de forma que no puede ser negada, como también las varias cualidades de los humanos están interligadas de la misma forma, de una manera interdependiente. Y no sistémica. Estos derechos humanos de que hablo, los derechos humanos antiimperiales y antisacrificiales, son pragmáticos. Son pragmáticos porque el todo es más que la suma de sus partes, es otra cosa. Son pragmáticos porque producen evidencias sobre las violaciones de los derechos humanos que producen emociones. Emociones que tienen que ser trabajadas y son trabajadas por los públicos y por las instituciones. Y transforman esas evidencias en julgamientos morales. El poder de los derechos humanos es de tal forma grande que el imperio, las organizaciones internacionales apoyan los derechos humanos contra los estados. Tal vez no tanto porque lo quieran, pero porque, por efecto del trabajo, demostrar las violaciones de los derechos humanos. Los derechos humanos son pragmáticos aún en el sentido que pueden y son usados en las familias a propósito, por ejemplo, del abuso sexual, de la violencia doméstica en las prisiones, en las organizaciones, en la guerra. Hay derechos humanos que se aplican a todos esos niveles que podemos reducir a cómo evitar la violencia. Desafortunadamente, la discusión entre lo que es la violencia está poco desenvolvida y necesita de mayor clarificación. Porque la violencia es entendida casi siempre como una contraposición entre nosotros y el otro. Los otros son violentos, nosotros no. Para que podamos comprender lo que está en causa, la historia es muy importante. Perceber la lógica penal, sacrificial, que es promovida por la ley. Yo dividía la historia más reciente en cuatro fases. La fase de la esclavatura, en que las penas eran el decreto. La fase del trabajo libre, asalariado, pago, en que las penas eran penitenciarias, la fase profesional más reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, en que vence la reforma penal de la penitenciaria. Y por fin, hoy, vamos para un espacio en el que las penas sean mayores, no apenas en las prisiones, pero también en los guetos, en las zonas suburbanas, en los guetos imperiales, en los países sin estado, en los países subordinados a la guerra imperial. Los grupos sociales escogidos para sacrificio empezaron por ser, en la primera fase, sobre todo los esclavos. En la segunda fase, sobre todo los llevados al trabajo. En la tercera fase, más actual, los niños abandonados y después trabajados por las instituciones de acogimiento, los grupos étnicos, en general producidos por la inmigración. Los inmigrantes, ellos mismos, tratados como basura humana y como ciudadanos de segunda categoría. Finalmente, en el futuro, presentamos la expectativa de estarmos todos controlados al modo del crédito social gino o al método de la industria electrónica, comercial o política que está en el occidente ahora. En una perspectiva histórica amplia, diré que la misión de expansión de la fe y del imperio, después del siglo XIV, se ha transformado en una servitud voluntaria de los llamados trabajadores libres y estamos en un periodo de dejar partir a esos trabajadores libres y sustituirlos por las máquinas. Como por ejemplo, refieren los poshumanistas. La sociedad del enemigo debe ser un objeto de estudio que todavía no está trabajada en las ciencias sociales en que se comprenda que la misión imperial y la violencia, la misión imperial y la violencia, tienen un papel que no tienen en ese momento en las teorías sociales, en las ciencias sociales. Una perspectiva para comprender de qué forma los derechos humanos pueden ser usados en este cuadro histórico para evitar los males y la carencia de esperanza que sentimos en este momento y entendemos. Podemos hablar en justicia transformativa, una justicia que sea capaz de transformar las víctimas, incluyendo la generalidad de la población humana en las circunstancias que he descrito, en sobrevivientes, sobrevivientes de la civilización que es autosuicidaria. Podemos hablar en justicia transformativa, una actividad interrupción y de la naturaleza, sobrevivientes de la violencia. instrumentos para que nos tornemos sobrevivientes. Ese uso de los derechos humanos nos va a ser muy importante en la manera como nuestras sociedades se van a adaptar a las nuevas circunstancias en el antropoceno. Gracias por escucharme. Gracias. Yo creo que vamos pasar a presentar o Marc y darle la palabra y después dejamos las preguntas y los comentarios para el final de manera que esto sea más sistemático, por así decirlo. De cualquier manera, quedó ya aquí una serie de pistas importantes sobre estas cuestiones tocadas pelo António Pedro Dorge, que puedes partilhar. Dejame solo. La investigación publicado y experiencias acumuladas en la abogacía, políticas públicas, contextos sociales en el extranjero. He licenciado en derecho, que actualmente desarrollo un doctorado en la Universidad Nueva de Lisboa. perdonad, están siendo los dos a la vez los españoles en uno es suficiente, o Igor o María Lloba una de las dos, Igor o uno de los dos, pero de acuerdo, pero no los a la vez no, es que Igor no estaba siendo el empecé yo, pero paso a Igor perdón ¿Puedo continuar? Sigue Igor Vale, gracias He participado hasta hoy en muchos proyectos de investigación y como profesor de la enseñanza superior y universitaria he invertido varias disciplinas y he centrado en responsabilidades de docentes en el área de trabajo, derecho derechos humanos y en particular derechos de la inclusión en el área Finalmente considera-se un ciudadano atento a la comunidad Finalmente se considera un ciudadano atento a la comunidad y participa desde siempre como voluntario en muchos proyectos como la coordinación del grupo de la Amnistía Internacional hasta 2017 y en la coordinación de la delegación de CASA Centro de Apoyo al Sinabrigo en Coimbre hasta el 2021 Estuvo además en la fundación del Observatorio de Derechos Humanos donde preside la Asamblea General actualmente Le dejo la palabra Muchas gracias Muchas gracias Luis y saludo a todas las personas que asisten a este simpatio internacional del Centro Mundial de Estudios Humanistas Es un gusto y un privilegio reencontrarnos y partillar este espacio estas cosas que vamos haciendo sobre el Derechos Humanos y más en particular en la temática la temática que venimos siguiendo después de la libertad más lento y no te pueden traducir Estoy entusiasmado Estoy entusiasmado Me refería a este tema de mi presentación que va al encuentro de aquello que ha sido mi recorrido en la investigación y profesionalmente en el ámbito del sistema prisional y concretamente conectado a sistemas que entendemos como alternativos o complementarios al sistema actual de la privación de libertad y establecimientos prisionales Yo trabajo como refirió Luis me dice soy director soy los trabajos siéntanse sobre todo en trabajar con la sociedad en general y los asesores políticos en particular para un incremento de las políticas públicas en esta área en el principio de normalización de la privación de libertad en un breve contexto creo que es conocido por todas las personas que siguen estas temáticas nosotros nosotros asistimos a un movimiento global de atricionamiento en que hay cada vez más una tendencia de masificación de la utilización de las penas de privación de libertad como solución y por lo tanto este crecimiento es en el fondo contrario a aquello que es un contramovimiento que entendemos como significante de la condición humana como en el tema de este simpósio de la condición 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 desculpem que estoy aquí en un sitio en el que la internet no es la mejor y por tanto voy a hacer aquí un contexto de lo que es Marcos Marcos vas muy rápido no te apontas te vas a procurar falar más devagar por favor por favor se no consigo hacer la presentación voy a intentar bien ok no sé si nos estamos a ouvir si peor mas ouvimos sim ouvimos ok conseguemme ouvir bien si si pronto este contexto que es conocido de quien segue este contexto es conocido quien sigue estas materias la machificación de la pena de prisión como una solución para quien comete crímenes decir que el contexto de aquello que traigo aquí se insiere en esta dicotomía que tiene mucho que ver con la posición de Portugal en relación a las medias de las penas por lo tanto Portugal es el país que pone muchas personas presas y que tiene mucha duración de penas privativas en el paso del consejo de Europa mientras que en cuanto los dados de 2022 somos el sexto país más seguro en esta contradicción nosotros creemos que la reincidencia supera ampliamente este 6% que invocamos aquí pero importa siempre que no existen estudios sistemáticos hechos en Portugal sobre la reincidencia estos valores son valores que tienen por base comparativos con la dimensión demográfica creemos que estas tasas implican un costo de millones para para el caso portugués esto para decir que estamos frente a un sistema que dada su antigüedad y su obsolencia creemos que estamos frente a un sistema que no es eficaz en este sentido proponemos alternativas como dije en el comienzo de esta presentación pueden ser complementarias o o de para que evolucione el sistema para quienes cumple penas privativas de libertad en este sentido traigo aquí penas solo dos prisiones y me gustaría si consiguen ver la diferencia entre ellas aquí aparentemente no son evidentes pero estamos frente a una prisión que hoy es un museo esta prisión tiene más de 200 años y queda en la Irlanda y en paralelo contemporáneo a esta temporada tenemos una prisión en Bélgica que es reactivada en 2014 por lo tanto estamos frente a una contradicción en aquello que es la evolución en un sistema de privación de libertad por lo tanto tenemos estas prisiones una prisión 1.0 no evolucionamos y no implementamos un sistema que puedan significar una alteración en la dinámica de los procesos de los procesos y la estructura de los estados que disponibilizan para estas cuestiones esto es una tendencia como dice hace poco una corriente mayoritaria en términos de afirmación de políticas públicas en esta área y es en ese cuadro hablamos de casas en lugares de prisiones seguros para la obligación de libertad y que concretiza la normalización de la pena de la libertad Marcos de la libertad de la libertad de la libertad Pero pronto, en fin. Y que puedan agregar para la reinserción de quien pasa por esta situación. Por lo tanto, esto es señalizado en informes, en varias dinámicas de sistemas, del sistema portugués. Más en verdad, cuando miramos para la conversión de estos indicadores a la realidad y la implementación de las políticas públicas, nos damos cuenta que no tienen realmente una traducción evidente. Por lo tanto, quiere decir que no obstante el conocimiento general y el problema del estado del arte en esta materia, efectivamente sentimos que no hay después una transformación en el sistema actual. La solución que proponemos, estos pasos comunicados de la comunidad que sirven para integrar a las personas, son espacios a pequeña escala y que acogen entre 12 a 20 personas. Son integrados a la comunidad porque son casas pequeñas de baja densidad, insertadas en sectores urbanos donde las personas tienen acceso a los bienes y servicios, al empleo. Y una forma natural como la vida en la sociedad. Y esto permite un tratamiento diferenciado y especializado de las situaciones. Creemos que la finalidad de sociabilizadora de la pena de la libertad es alcanzada, por tanto, y tiene más eficacia. Sí, efectivamente, si el periodo de privación de libertad, no es claro para nosotros que tengamos que privar la libertad de forma tan amplia como acontece hoy en día. Pero creemos que hoy en día, si atendemos a estas tres dimensiones, a estos tres pilares del sistema, como me referí, la pequeña dimensión, la inserción en la comunidad y el tratamiento diferenciado. Este ecosistema de baja densidad comienza a tener una expresión bastante amplia, no solo en Europa, sino también, perdón, en el caso que mejor conozco, más también en otros proyectos particulares en América del Sur y recientemente en América del Norte, también en California, proyectos que vienen apostando a implementar estas soluciones. de baja densidad con metodologías muy semejantes, pero adecuadas a su dinámica y a la legislación y a la cultura de privación de libertad y de seguridad de cada país. Yo he visitado alguna de estas soluciones, recientemente vi una de ellas, es un trabajo que vamos haciendo para conocer estos mecanismos de gestión de privación de la libertad de toda Europa. La experiencia que voy trayendo es que la reincidencia baja, la reincidencia es baja, la tasa de existencia, como volver a la prisión, es muy baja también. Y vemos un modelo emergente y alternativo a aquel que es mayoritario a la privación de la libertad. Nos integramos el RISCAL, un movimiento europeo, que es para implementación de casas de detención en Europa y en ese cuadro. Y en RISCAL hemos hecho este trabajo de aproximación y de estos proyectos que existen, principalmente a través de proyectos financiados por la Unión Europea, que nos va a permitir maquillar el ecosistema que es la dimensión a pequeña escala en Europa y crear las bases necesarias para tener visiones europeas. Un tratamiento diferenciado en cuestiones de privación de libertad. Hay algunas imágenes de las casas que tenemos aquí, en la Quinta de los alrededores de París, también aquí las más conocidas, las casas de Rotterdam, Reino Unido, Noruega, son siempre avanzadas en estas cuestiones. También en Bélgica. Todas ellas tienen en común estos trazos de pequeña dimensión, de integración comunitaria y en el cual la dinámica y la vivencia en la casa son efectivamente comunitarias. Yo estoy actualmente aquí en Italia, en una casa de detención, una de las diez casas que la asociación Papa Giovanni XXIII tiene en Italia. Estas casas de detención tienen una característica que me han hecho reflexionar. Son casas que conjugan aquí la intervención con personas portadoras de deficiencia, con personas que están cumpliendo plenas de prisión. Para cada persona portadora de deficiencia y con alguien que está cumpliendo plena privativa de libertad. Esto me ha hecho que pensar cuánto podrá ser elevador la identificación del otro, el tratamiento, el cuidado que he visto y la evolución. Hasta el nivel de valoración que esta metodología tiene. Así tiene pilares como estructuras del individuo, su conexión social, su encuentro con su yo y la idea de justicia restauradora, porque hay mucho trabajo también hecho entre las víctimas y los agresores. Y por lo tanto es un trabajo que hemos seguido a este nivel. Bueno, esto era lo que tenía para compartir con ustedes y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Yo quiero poner una pregunta, si alguien más quiere poner preguntas. Ya pueden colocar preguntas por chat o estamos en la sala, abrir el micrófono. Y le pido al técnico para abrir la apertura de los micrófonos. Hay una cuestión, Antonio Dores, en su comentario a la crítica y al encuadra del simposio. Cuando afirma que reflexiona, que él reflexiona y que él tiene una concepción propia de la teoría del sistema, en qué parte y en qué momento del texto identifica eso. Y por otro lado, preguntar si aquello que es el encuadre más específico de los derechos humanos, en la que se habla de la interdependencia de estos derechos, es decir, en estos derechos de civiles, políticos y culturales, sino va al encuentro de aquello que fue aquí dicho por sí, Antonio. Hola, hay una frase, no tengo aquí el texto presente, pero hay una frase en la cual se dice los sistemas, la teoría del sistema es una cosa positiva y eso se tiene que encarar de una manera sistémica. Y yo comprendo que eso se diga y que se haga cuando estamos hablando de ecología. La teoría de sistemas fue usada y es usada en términos ecológicos para pensar la integración en varias, de las varias dimensiones del sistema ecológico. Y mi crítica tiene que ver con mi experiencia del significado que tiene la teoría de sistemas en la sociología. Y para la sociología, la teoría de sistemas tiene una dimensión histórica. Es decir, cuando miramos para los sistemas, no pensamos el sistema como un cuadro de la historia, pensamos el sistema en términos de funcionalidades. Por ejemplo, en la economía, en el mercado, o la política y el gobierno, o la cultura y los artistas, son pensados como sistemas autónomos entre sí, como si no tuviesen relación entre sí y que deberían ser pensados autónomamente fuera de la historia. Esta tendencia, esta constatación que yo hago de aquello que es la tendencia dominante en las ciencias sociales, no solo en la sociología, sino en las ciencias sociales, es nefasta. Así como es nefasta, yo escribí un libro entero sobre aquello. Libertar el espíritu científico es un texto sobre ello. Pero para ser sintético, yo diría, si Marco no se importa, de usar la exposición de él como ejemplo, la manera regular, normal de las ciencias sociales, que traten un objeto de estudio, se comprendió que la tendencia para usar la prisión fuera de los otros contextos sociales, en la cual está inserta, muy distante de los problemas ambientales, por ejemplo, pero también intentar usar los contextos específicos, como por ejemplo Portugal, o cada uno de los países de ejemplo, de prisiones alternativas, o cada una de esas prisiones alternativas, como sin relación en un contexto más general. Ese es el resultado práctico de la aplicación general de la teoría del sistema. Y por lo tanto, eso tiene que ver Yo podría hablar 30 horas sobre aquello, pero me parece que esto no es irrelevante. Es un problema etimológico. Nuestro pensamiento, aquí es que estamos habituados a pensar como banal, como único, no lo es. Forma parte de un entendimiento que es útil para ciertos fines, por ejemplo, para la exploración de la tierra o para la producción de profesionales que no saben lo que están haciendo en general, pero conocen todo sobre su trabajo. Y es lo que nos llevó a esta situación en la que estamos. Suicida, sabemos que no debemos continuar en este camino en términos ecológicos, pero continuamos haciendo lo mismo, esperando que todo vuelva a la normalidad. Y es contra esto que yo entiendo que los derechos humanos y también los derechos humanos pueden ser movidos si van en el sentido correcto. Es decir, si fueran de una manera antiimperial, o sea, si fueran entendiendo cuál es la finalidad por la cual los derechos humanos fueron creados, por qué es que aquellos que suscriben los derechos humanos los violan, los estados, por qué organizaciones internacionales que ni siquiera son electas se preocupan tantos con los derechos humanos y sin embargo continúan siendo violados permanentemente en guerras, no solo en las prisiones, en las casas de las familias y nosotros entregamos como civilización a esas instituciones responsabilidades que ellos son incapaces de cumplir. Creo que di una respuesta suficiente. Sí, si bien entiendo que en el fondo que lo que sientes es falta de un pensamiento, de una visión estructural en relación a los fenómenos sociales que comprendan la interdependencia y los contextos de los objetos o estudios se encuentran. Sería algo así. Yo no le llamaría estructural, le llamaría antiimperial y antisacrificial. Antimperial quiere decir comprender por qué es que nosotros, cada uno de nosotros, nuestras organizaciones, organizaciones las organizaciones en las que estamos involucrados hace lo que hace a pesar de tener conciencia de la gravedad de la situación en la que estamos y eso es responsabilidad individual, organizacional e institucional. Por otro lado, antisacrificial en el sentido en que el lugar de pasar de pasar la responsabilidad a los imperios adversos, a los enemigos, a los criminales, a las personas que no piensan como nosotros, a las personas que son de otros partidos, que asumamos nuestras responsabilidades cívicas, profesionales, personales, para hacer alguna cosa efectiva, es decir, en lo social, que dé esperanza que las cosas puedan cambiar. en lugar de conformarnos con la situación en la que estamos. Como tú estabas diciendo, Luis, en lugar de retirarnos o jubilarnos, para hacerlo es preciso que hayan condiciones y que aquello acontezca. Y uno de los primeros obstáculos para que aquello ocurra es nuestro propio pensamiento, nuestro pensamiento que aprendemos en la escuela, en los colegios, en las universidades, por eso el libro que te hablé hace poco, quiere decir no podemos ni en la educación, ni en las escuelas, ni en las universidades para que nos salven porque las escuelas y las universidades son una parte fundamental del gran problema en el que estamos metidos. en nuestra incapacidad de que nos movamos para hacer aquello que es indispensable que tenemos que hacer. Sí, de algún modo eso nos remite al sustrato de creencias en que vivimos todos. y eso es un poco el encuadre del simposio. Marco, relación al proyecto de Richard que presentaste aquí, ¿qué pasos están siendo dados en este momento para avanzar con una estructura de este tipo en Portugal y qué dificultades se encuentran específicas y qué se pueden sentir para que sea posible que se torne efectivo este modelo de detención alternativo? Gracias, Luis. Bueno, en Portugal no es posible en estos momentos implementar una casa en estos términos. No es posible porque en Portugal no existe legislación que lo permita. La legislación en Portugal tiene casas de salidas que tiene en este recorrido de la privación de libertad el fin de la pena por lo tanto en el momento la persona cuando es libertada pero en este momento hay un proceso de legislación en que es necesario combinar para avanzar en este sentido. En la richere hemos hecho un trabajo de sensibilización de todos los agentes que importan para esta cuestión y aquí incluiría desde luego formas más amplias a la sociedad en general la conciencialización para este problema los actores de este sistema los actores políticos aquellos que tienen la capacidad y la genitividad para desarrollar esta política este giro de la política pública en esta área es un proceso que lleva su camino y que lleva algunos pasos adelante avances y retrocesos y siempre con mucha resiliencia y conscientes de que este es el camino en paralelo estamos implementando una casa de salida donde ya prevemos aplicar parte de esta metodología que en totalidad no es posible porque la persona no está cumpliendo una pena sino que están después de haber cumplido la pena pero creemos que va a tener toda la dimensión del individuo y de la comunidad y todo lo semejante que acontece en este tipo de proyecto y estructura y por lo tanto esa casa de transición seguiría de algún modo el modelo de las casas de detención que has visitado en otros países sí existen varias existen dos tipos de casas casas de detención que son casas donde es posible cumplir toda la pena independiente del crimen que se ha cometido o si sea común en las variadas legislaciones no hay un obstáculo en relación al crimen la diferencia está entre comprender si es una casa de detención o de transición en el sentido que posibilite el cumplimiento total o parcial de la pena la mayoría son casas de transición donde es posible posible pasar parte de la pena y hasta la parte final pero una de las casas de las que estoy en estos momentos en los últimos cuatro años es en Italia en Noruega ya lleva puede llegar a siete años en Malta es un año nosotros en el caso portugués proponemos que sean dos años un poco para ir a buscar el periodo consensual que después del COVID fue considerado el tiempo razonable para la libertación anticipada para algunas personas y entendemos que es el periodo que genera más consenso es solo una propuesta en ese momento y ahora comenzó y no sabemos cómo va a acabar cómo va a terminar pero pretendemos implementar esta casa de transición ¿me puedes informar cómo es que se hace la selección que se van para esas casas? sí existe un proceso típico que comienza en la prisión cuando las penas son inferiores al periodo de tiempo que las personas pueden pasar en estas casas como pasa aquí en Italia que hablamos de cuatro años que por ejemplo quien tiene una pena de tres años o de cuatro pueden pasar la pena integralmente en la casa pero el proceso comienza siempre en la prisión en la prisión común y ahí se hace una señalización de los casos que puede partir de individuos que quieren o a partir de la sentencia una sentencia que determina que debe ser posibilitado esta persona para este modelo de integración en casa de detención a partir de esa señalización hay un proceso que varía poco de país para país en que hay una evaluación hay requisitos que deben ser cumplidos como por ejemplo estas casas no están preparadas para procesos de desontoxicación por ejemplo siempre tendría que pasar por un programa de desintoxicación por ejemplo pero hay otros requisitos relacionados con la dimensión más individual por ejemplo hay casas que son solo para mujeres otras solo para hombres otras casas son para LGTB otros para más viejos hay un conjunto de requisitos y materiales que son la parte inicial de la selección después hay una una inmersión en un conjunto de sesiones y de preparación de descarte a nivel psicológico de las competencias sociales para que vengan a integrar estas comunidades aquí en el caso de la APB tienen un proceso en que las personas entran para una primera casa donde son acogidas en un régimen totalmente cerrado no sale libremente esta es una de las cosas que acontece en estas casas típicamente la puerta está abierta yo fui recibido en la estación de trenes con dos personas que están con pena bastante grande y me fueron a buscar a la estación normalmente estas casas por una cuestión de seguridad relacional o sea que parte de la confianza que se es atribuida no hay guardias no hay uniformes todo es basado en la confianza y en la evolución del proceso es bastante más libre en relación al desarrollo de la persona y que son las competencias de su libertad si tuviéramos estos contextos aquí en esta asociación tienen este proceso de acogimiento como decía y este proceso a pesar de tener tres etapas ellas no están valorizadas propiamente en el tiempo pueden durar cualquier tiempo necesario en primera fase de integración régimen cerrado no pueden salir a ver el fútbol ir al café ese tipo de cosas no hay calle en ese espacio es un momento de preparación de las personas para el proceso de integración en estas casas que es prepararlos para la bien comunidad para que creen expectativo cumplen reglas que tengan pilares metodología y todo lo que es propuesto en la coexistencia de estas casas la segunda etapa es la etapa más que dura más tiempo donde son integrados en régimen más abiertos en realidad abiertos entre comillas en realidad van para casas pasan a hacer una vida semejante a una vida de libertad conviven conviven salen y fueron a buscarme por ejemplo a la estación de trenes van al café van a ver el fútbol hacen todas aquellas cosas consiguen normalizarse y aproximarse la vida dentro de su casa parecido a la libertad pueden tener contacto con la familia con todas esas personas después hay una tercera etapa que ya es fuera de la casa hay un acompañamiento del supervisor del proceso para que estas personas se autonomicen entonces se centra mucho en esa cuestión la idea de estas casas es que estas son circunstanciales en la vida de la persona entonces la idea es que cuando termina el proceso la pena no necesariamente al final de los cuatro años por ejemplo sino al final de un periodo X debe buscar forma de autonomizarse buscando la familia en fin hay una cierta similitud en varios procesos que es visitado donde la familia es parte de la solución pero nunca es considerada como la única solución o la solución determinante para la automatización de estas personas sino que muchas veces hay procesos naturales de desgaste de la relación familiar en fin comportamientos que aquellas personas llevaron para su privación de libertad entonces a veces se trabaja mucho con la familia para aceptar esos procesos entonces a veces hay quiebres o mínimas fallas que esta red de soporte el individuo vuelve a reincidir entonces hay muchas cosas que hay que buscar en ese trabajo para la vida en libertad arrendar una casa y esta es la tercera fase la tercera etapa es un acompañamiento regular a veces vuelvan por ejemplo hay un ejemplo de un tipo que volvió a cometer crímenes porque se vio con falta de trabajo y decidió pedir ayuda a la casa esto después de cuatro años desde que salió entonces volvió a la casa está aquí en un régimen que no es un régimen de reincidente pero la responsabilidad son siempre de esta manera la responsabilidad demuestra es ayudarlos por ejemplo hay este retorno como una red de seguridad donde las personas pueden volver también vi cosas parecidas en Malta las personas de la casa hacen la diferencia entre los individuos y acompañan a lo largo del tiempo como referencia y preguntar a Marco que viene del mundo de formación y del derecho ¿cómo relacionas de alguna manera esta inmovilización de cumplir la pena que en 200 años no hay una evolución en el formato de las cárceles con lo que Antonio Dores presentó en relación lo que ha sido la función de la penitenciaria desde el punto de vista sociológico si efectivamente ves si ves aquello que se fue diciendo y también la importancia que los juristas vayan comprendiendo este mirar esta mirada de la sociología complementaria de aquello que es nuestra acción porque si no muchas veces quedamos presos al texto legal sin comprensión del contexto en los cuales son producidas las leyes y la finalidad que cumplen si sin duda nosotros estamos frente a un modelo que no ha sufrido especiales alteraciones en los últimos cien años sin duda continuamos aplicando soluciones aplicando soluciones legales que tienen principios objetivos muy antiguos y esto es un derecho que tiene poca aproximación a la vida social a la vida sociedad que no va al terreno tantas veces cuanto se debería ir y efectivamente como jurista lo que siento es que hay un trabajo también que debemos hacer interdisciplinario naturalmente que pueda permitir que una función de saberes y de conocimientos que permita una alteración sustancial y consistente de las políticas públicas y de las normas legales en esta área los juristas quedan preocupados con la normalización o la creación de normas para la gestión de la vida en sociedad pero también sabemos que estas normas tienen que ir a alimentarse de la propia sociedad al contexto al comportamiento social y sin duda que hay aquí una conexión entonces hay que hacer una hay una desconexión en este momento con las ciencias sociales más ampliamente con aquello que ha sido una desvirtud de la conexión que sería ideal de la conexión que sería ideal entonces me parece efectivamente que como jurista hay un trabajo que tenemos que hacer reconozco también que no es un trabajo fácil estamos frente a un tema muy difícil en un tiempo en que la sociedad está bastante polarizada a nivel política de un modo general bastante polarizado y en ese sentido se torna mucho más necesario tener certezas en cuanto a la eficacia del derecho que es más clara cuando la asociación está más insertada a la realidad social y un poco esto no sucede entonces aquí hay que hacer un trabajo hay que recorrer un camino sin duda muchas gracias no sé Antonio si quieres hacer Antonio Dores si quieres hacer un comentario final la sesión fue muy buena agradezco la posibilidad de aquí estar tengo 50 si tengo 50 congresos como esto pues tal vez pueda ayudar a hacer nuevos caminos pero sin duda mi predisposición en relación a asuntos prisionales fue el camino que intenté trazar aquí entonces las prisiones tienen una función ilegal que están fuera de la norma que es sacrificar personas y nosotros comprendemos bien aquello y si también comprendiésemos que es obvio además para todos que hay una parte importante de la población que es incune que comete los crímenes que quiere y nada pena y hay otros que son penalizados incluso que no han cometido crímenes y esa situación evidencia y muestra la idea desde el punto de vista legal jurídico que fue traducida por el derecho del enemigo y frente a eso la discusión que hubo fue o descalificar de tal manera el derecho que lo dejamos de utilizar o olvidar el asunto fingir que el derecho continúa sirviendo para aquello que sirve ahí en su sitio en su lugar y la teoría de sistemas permite que eso sea así y por eso yo soy contra la teoría del sistema es necesario encontrar un derecho que sea responsabilizado como es este el caso el derecho como saben es un derecho soberano autónomo de los otros derechos y con soberano y independiente de todo lo demás lo que es que vamos hacer mandar para el lixo lo que vamos hacer mandar a la basura toda la civilización no es posible pero es necesario tener mucha imaginación para que aquello que es evidentemente erróneo en nuestra civilización el derecho en las ciencias sociales a las cuales me dedico más y conozco mejor se pueda transformar ese esfuerzo ese trabajo esas orientaciones no están siendo conseguidas en estos movimientos y hay evidencias y eso eso es lo que nos provoca falta de esperanza y eso es lo que hace que la extrema derecha esté prestigiándose a través de la violencia a través de la promoción de la violencia como solución sacrificial para nuestra frente a nuestra impotencia por lo tanto cuando yo estoy caminando en el sentido de llamar la atención de las bases epistemológicas que nosotros hemos trabajado estoy diciendo también que es necesario que haya libertad para pensar contra el sistema para que sea posible crear esperanzas no contra el sistema en el sentido de la extrema adherencia más sí pero sí en el sentido de la integración social de las personas sobre todo las que son sacrificadas ellas tienen mucho para enseñar porque esas personas se esconden de los males se esconden de los males de la sociedad no tienen cómo expresarse para decir exactamente cómo fueron víctimas y cómo son reconocidos como criminales por ejemplo Ucrania o Siria los presos en general prisioneros o se ve a las personas que son asediadas acosadas hay un problema de acoso aquí en Portugal que está tomándose un poco más en serio sobre todas las universidades y se ha la discusión se ha transformado en una situación jurídica y penal y el problema es la organización universitaria el abuso y es la organización universitaria y es necesario enfrentar eso la discusión huye hacia la criminalización es una es un borrador que limpia todos los problemas que evita todos los problemas aboliendo cualquier condición para los enfrentar eso es terrible es una individualización del problema ¿qué hace un tribunal criminal? define cuál es el ámbito de la cuestión que va a juzgar y en ese ámbito del crimen y ese crimen es siempre extrasocial o sea es un crimen que tiene un culpable personal que es el criminal entonces se juzga él se juzga esa persona y no la responsabilidad social listo vamos a cerrar esta sesión agradecer mucho las contribuciones de Marco Rivero y Antonio Dores que trajeron aquí a este simposio también agradecer el trabajo de los traductores que comprendo que ha sido difícil pero sin el cual no sería posible llegar a personas de hablantes de otros idiomas invito a todos los presentes para estar atento del programa y seguir este simposio hasta el final del día de mañana ya que hay muchos puntos de interés por mi parte me despido y agradeciendo al técnico y que cuando vea oportuno que acabe con esta sesión muchas gracias gracias gracias